en el último vídeo aquí en el canal les hablé de la diferencia entre arch manjar o que me había surgido porque tengo ganas de probar manjar o después de mucho tiempo que no la estoy que no estoy usando quería probarla además en su versión de xfc que es una versión que cuando yo lo usaba era la que yo podía correr en ese momento y bueno lo prometido es deuda acá traemos hoy en el canal de la garza resistente a manjar o 24 vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio aquí en el canal hoy estoy en la oficina donde yo trabajo este pero tenía muchas ganas de grabar y como vi que estaba la cosa un poco tranquila dije vamos vamos con todo porque tenía ganas de mostrarles a manjar o manjar o que es una distro que como dije en ese vídeo anterior es para mí una distro que revolucionó las masas con particularmente llevando arch a la gente que por ahí todavía no tiene el conocimiento o la profundidad como para hacer una instalación de arch por consola o con arch instal y esas son cosas que algunos podrán criticarlas habrá muchos detractores pero la realidad es que manjar o hizo o llevó arch linux a las masas así como ubuntu hizo también el mundo de genio linux mucho más accesible a los usuarios de a pie los usuarios que necesitan un ordenador para trabajar para 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 ocio o lo que sea pero sin necesidad de querer entrar o tener que aprender o hacer este un curso acelerado de cómo utilizar un sistema operativo ellos lo simplificaron todo y para mí esos son verdaderos actos las verdaderas revoluciones del mundo de genio linux después están los que odian a ubuntu los que odian a manjar o yo no voy a entrar en eso de hecho yo no comparto esa mirada que un producto después esté mal o bien hecho que tenga errores o no tenga errores eso lo vamos a ver ahora después este así como mi opinión actual sobre ubuntu es que es una gran distro pero no entiendo por qué insisten con los en apps bueno lo tengo que decir pero no dejo de pensar que es una gran distro y lo mismo vamos a ver qué pasa con manjar o para mí manjar es una gran distro esperemos que los lanzamientos estén a la altura de la grandeza de estas enormes distribuciones del mundo del pingüino así que vamos a la pantalla y larguemos con manjar o 24 bien vamos a instalar a manjar o winds de 24 0.3 calamares bueno como verán rápidamente detecta mi localización es un entrador que la verdad todos sabemos lo confiable que estoy instalando el sistema en mi hardware real sí para sentirlo y poder disfrutarlo de una manera mucho más a fondo que lo que sería máquina virtual pero no voy a separar la home porque realmente no me no voy a quedarme en manjar o sí así que esto va a ser una instalación parcial porque además voy a necesitar esa partición para el próximo vídeo que creo que va a estar muy bueno así que nada que para probar manjar o vamos a instalarlo en esta partición y vamos a meter el punto de montaje acá sin separar home nada acá yo ya había antes en el vídeo yo no había puesto las credenciales un usuario la contaseña y todas esas cosas y acá me pregunta qué suite de oficina nos va a instalar bueno libreoffice la conozco que para mí es la mejor que hay en el mundo de generos y la de linux pero por lejos y está la verdad que no no la conozco free office vamos a instalar free office para verla por lo que veo tiene una interfaz gráfica de usuario bastante parecida a microsoft office así que vamos a instalar esta disculpen el ruido ambiente no estoy grabando como ya les dije en la oficina donde yo trabajo bien resumen de la instalación le vamos a dar a instalar vamos a decir que sí y arranca me encanta esta animación de la navecita despegando de la tierra y yéndose hacia el espacio este así que nada vamos a esperar que termine de instalar y volvemos bien maniáro ya está instalado en mi equipo la verdad que cuando uno lo inicia y me encanta como mantienen esa paleta de colores el tema gtk muy característico de maniáro eso siempre me gustó mucho y además lo siento como un sistema muy pro muy elegante tengo que decirles lo siguiente apenas instalé y antes de empezar a grabar tuve que actualizar el sistema si desde la terminal igual hay un applet que es este que está acá que es avisa que hay actualizaciones no hay muchas el sistema no fue lanzado hace mucho tiempo así que muy poca no llegaba a 70 megas de actualizaciones y actualice el sistema para poder hacer la instalación de tres cositas uno es el betop otro el fast fetch y por último el obs para poder grabar y capturar la pantalla si este con lo cual el sistema lo siento como que es lo mismo hasta los mismos iconos todos que él la última vez que lo utilicé en ese sentido está exactamente igual no ha cambiado mucho pero debo decir que es súper elegante súper súper elegante Creo que out of the box este debe ser uno de los xfc más bonitos que van a encontrar en el mundo de genio linux si bueno básicamente está configurado muy con un entorno muy clásico muy tradicional lanzador de aplicaciones whisker en el borde inferior izquierdo está configurado me hace acordar a windows 7 porque tiene las categorías del lado derecho del menú y acá están las categorías esto se configura no lo pueden poner como ustedes quieran pero no cambia al hacer clic no digamos no cambia la categoría al moverlo sino que hay que hacer clic si perdón eso es lo que quise decir eso se configura vamos a ir botón derecho a propiedades y acá le vamos a hacer algunos pequeños cambios podemos que se muestre como lista como iconos bueno como ustedes quieran y hay una opción que es para a mí le podemos tocar la opacidad del fondo que quedamos muy bonito en la apariencia bueno acá tienen la posición de las categorías a la izquierda no está a ver algunas cosas no están traducidas otras sí bueno eso es algo que a poquito hay que ir hay que ir corrigiendo no porque queda queda feo eso pero bueno vamos a ver dónde está dónde 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 está quiero que se cambie ahí está seleccionar la categoría al situar el puntero ahora sí vamos a ir y ven ya cambia automáticamente y las aplicaciones instaladas la vamos a ver acá y ahí ya tomó la transparencia que le puse sí este bueno whisker tenemos la barra de tareas vamos a abrir la terminal y como verán la barra de tareas tiene el icono y el nombre bien a la antigua como era este windows xp hasta windows xp después ya desde windows vista empezaron con la moda de mostrar sólo el icono y obviamente en el mundo de genio linux también eso se replicó bueno xfc y la gente de manjaro lo ponen a la de la forma tradicional que a mí no me desagrada para nada acá tenemos el applet para mostrar el escritorio el applet de los escritorios virtuales y acá tenemos lo que es la bandeja del sistema con un administrador de portapapeles el applet de red el applet de actualizaciones así que abre pamac pamac es en la tienda de software de manjaro pamac es un frontend para pacman así que es el verdadero gestor de paquetes de manjaro y de archa de acuerdo bueno tenemos los iconos de las aplicaciones que se anclan en la en la en el sys tray o en la bandeja del sistema tenemos el administrador de bluetooth que está activado sonido si el applet de sonido el calendario y el botón de acciones para salir bien clásico súper súper clásico tenemos la terminal donde vamos a hacer un de top primero para ver cómo está el consumo vamos a ponerlo ahí está bueno con el obs activado aclaro con el obs activado el consumo está en 1.82 gigas de memoria ram y un promedio del 20 21 por ciento de uso de los procesadores de acuerdo tenemos está dentro de lo estándar no es nada del otro mundo la temperatura perfecta está en el orden de los 43 44 grados este es un ordenador que suele dar problemitas de ese tipo no de temperatura y de sobrecalentamiento pero si créanme que los ventiladores están durmiendo la siesta está todo tranquilo así que eso me gusta eso es algo que yo me fijo bastante porque después a la hora de renderizar un vídeo en que hay en light créanme que ahí es donde la el ordenador se puede se puede arrastrar un poco o no a ver siendo xfc podría ser menor el consumo pienso que sí creo que debe tener bastantes servicios activados pero bueno si está dentro de lo normal utiliza pipe wire si ya tiene instalado por defecto y bueno no 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 veo hasta ahora nada nada raro en ese sentido de acuerdo vamos a hacer un fast fetch ahora mismo y vemos está utilizando el kernel el canal el propio de ellos de manjaro que está en la versión 6.9.5 ayer nos salió la versión 6.10 del kernel o sea que quiere decir que está con una versión súper pero súper 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 actual bien acuérdense lo que dije en el vídeo anterior que el kernel 6.10 a manjaro seguramente va a tardar a lo mejor un par de semanas no llega tan inmediato como si llega en arch en arch capaz que ya entre hoy y mañana tengan la versión 6.10 bueno en manjaro todavía no este pero tiene un kernel recontra súper actuales y anda bien anda muy bien tiene 1034 paquetes muy pocos paquetes si todos instalados por medio de pacman bueno el entorno de escritorio xfc 4 en la última versión 4.18 está trabajando en x11 no en weyland bueno acuérdense que xfc todavía no hizo el paso a weyland y bueno tiene el tema maya el tema marcha que son siempre maya en el caso de iconos y marcha en el caso de gtk que son los temas súper característicos de esta distribución sí y acá bueno me está diciendo que está así lo mismo que me informó betop 1.83 de memoria ram en uso no me no me mueve la aguja mucho no me no me no me preocupa no me hace demasiado ruido está dentro de lo normal podría ser un poquito menos pero bueno quizá tocando algún servicio algo que nosotros necesitemos por ejemplo no sé se me ocurre el bluetooth si no ocupan el bluetooth lo pueden desactivar para que levante menos servicios al arrancar y ocupe menos memoria ram bien vamos a cerrar acá y vamos a ver la selección de paquetes de mallar bueno tiene toda la suite xfc tiene catfish tiene la búsqueda de aplicaciones el buscador de archivos es catfish tiene tunar no perdón este es bueno este es el complemento de turnar para hacer cambiar nombre y más a los archivos clásicos siempre está captura de pantalla de xfc el editor del menú bueno trae calculator gestor de archivadores acá está el tunar miren qué lindo que es qué bonito que es el tema la verdad que en ese sentido manjar o es muy lindo y el trabajo que hacen uno se siente muy a gusto en esta distro se siente muy profesional esa es la verdad qué más trae bueno el gestor de tareas mousepad todas las herramientas les diría de género de perdón de xfc viene con el gestor de temas de cavantum si para que los temas de las aplicaciones gtk queden bien lookadas e integradas con el entorno ya acá ustedes buscan el tema matcha para qt lo instala o sea lo guarden en alguna carpeta en su home por ejemplo pueden ir a casa seleccionar la carpeta instalan el tema después luego aquí lo eligen si acá ya trae instalado el matcha si claramente porque lo ponen ellos ya está instalado el matcha y entonces las aplicaciones qt como puede ser que ir en live van a lucir perfectamente idénticamente al resto del sistema en gráficos ya trae gimp genial se agradece para los creadores diseñadores etcétera siempre se agradece esto a esta game versión 2.10.38 selector de color un visor de imágenes y unior no trae de restrito que restritos es la de xfc y tiene un visor de documento que esto debe ser atril no es el de genome tiene el visor de documentos de genome bien super minimalista como verán no tiene ni botón de opciones en internet trae el navegador web firefox que cuando les decía que actualicea el primer arranque del equipo me lo actualizó a la versión 128 que es la última que hay trae pidgin una rareza es un programa de mensajería que creo que ya quedó bastante poca gente lo usa y trae thunderbird como gestor de correos electrónicos lo cual me parece una muy buena selección el multimedia trae audacios que es un reproductor minimalista bueno ahí está lo están viendo más minimalista no no puede ser audacios pero cumple cumple con lo que con lo que promete bueno lo veces que me instale yo blc nada mejor que blc la verdad este para reproducir archivos multimedia videos etc en oficina bueno acá está la novedad que yo la verdad no lo no la conozco está el free office plan maker presentation y text maker plan maker supongo que es la planilla de cálculo o es un planificador ah bueno escoja la interfaz de usuario a ver a ver a ver bueno vamos a ponerlo en pestañas no vamos a dejar esta que es muy parecida a al office a ver plan maker plan maker bueno nos pide que pongamos información de el usuario no lo vamos a hacer ahora tiene una bienvenida no está todo todo en inglés esta información no la pusieron pero bueno es como un recuadro de ayuda donde podemos ir haciendo navegando no bueno nos abre la página del proyecto free office e e free office dice la mejor alternativa a microsoft office bueno esto es de soft maker lo que no sé es esto me parece que no es open source me parece creería ya voy a ya voy a investigar eso me parece que no es open source free office y bueno efectivamente si es muy 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 parecida a al al office de microsoft aunque en realidad esta misma disposición también la podemos tener en libre office digamos eso es todo vamos a ver por ejemplo por ejemplo el text maker o que es esto no bueno me sale una propaganda de que hay una descuento será supongo que es un descuento si un gran descuento para las soft maker office o sea que esto quizás no tenga una licencia capaz que no tenga una licencia digamos de uso es decir capaz que me permitan usarlo y después me cobran no sé supongo porque me hacen me pide me ofrece un descuento o sea que quiere decir que en algún momento tendré que pagar por esto no lo sé bueno dónde está el acerca de no dónde estará el acerca de quiero ver bueno no encuentro el acerca de pero bueno me ofreció un descuento no sé si me estará digamos me estará dejando probar la suite y después no se pasan 30 días y no se me dice este che bueno si querés seguir usándola pagá acá está ahí un carrito de compra no sé yo nunca la usé la verdad que no la conocía a mí me en el mundo de género linux siempre utilicé libre office y sé por supuesto de la existencia de WPS y de la otra que también es súper conocida que no me acuerdo ahora el nombre no me sale pero está free office no no la conocía de todas maneras si ustedes conocen o la usan cuéntenme si esto es de pago este y si es open source y demás bien estéticamente no es fea es un tiene una muy linda interfaz digamos básicamente es una interfaz muy muy similar a la interfaz ribbon de microsoft office y no mucho más disculpenme pero yo me quedo con libre office de acá a la voy a la guerra con libre office no no es lo mejor que hay y herramientas del sistema ya viene listo con cups instalado para que detecte impresoras sin ningún inconveniente y parte la terminal de xfc time shift etc bien eso es todo o sea que no trae un no viene sobrecargado de aplicaciones la verdad que no viene sobrecargado de aplicaciones eso está bueno para instalar aplicaciones tienen que ir acá donde dice añadir o quitar software y aquí pueden buscar navegar por categorías si y acá tienen foto y vídeo música productividad comunicación educación juegos utilidad y desarrollo pueden instalar directamente por grupos de software si por ejemplo bungee y a todo lo relacionado a bungee diping todo lo relacionado a diping y así de acuerdo así que bueno tiene por lo general bueno viene con los tres repos de manjar oficiales core extra y multi lib multi lib recuerden que es necesario por ejemplo si quieren instalar steam para jugar si de hecho creo que está en el repositorio extra steam a ver está en el off y en el multi lib ahí está si el cliente de steam pueden buscar acá directamente uy se me cerró se me cerró solo qué pasó bueno algún pequeño bug acá haciendo clic en la lupita pueden buscar el software que ustedes quieran en el mundo de arch linux y el mundo de manjar o se van a cansar de encontrar programas y acá hay una selección digamos de las cosas que más se pueden utilizar está de firefox que como está instalado aparece con este simbolito como en caso de que quieran desinstalarlo lo mismo gimp lo mismo vlc pero por ejemplo lo que están así en verde quiere decir que están para instalarse y que en el sistema no está por ejemplo libreoffice blender inkscape virtual box retro arch para jugar juegos y demás yo tuve el telegram así que hay de todo bien y además si se van acá estos tres puntitos vamos a preferencias como estamos tocando cosas importantes este nos pide la contraseña y bueno acá podemos configurar por ejemplo cómo se va a comportar o cuál va a ser la política de actualizaciones siempre que compruebe espacio en disco antes de instalar un programa sí o sea que eso está bueno eso no todos los gestores lo tienen los gestores de aplicaciones de instaladores de software y acá está para habilitar soporte para aur bien soporte para flat pack que los estoy los estoy este habilitando no acá está bueno para que también los incluye y busque actualizaciones en flat pack o snaps que no vamos a habilitar vamos a dejar el abur y el flat pack es más voy a desactivar flat pack saben por qué porque créanme que en aur hay todo 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 o sea con las con los repositorios oficiales de manjar o más el soporte de aur no tienen necesidad creo de ir a flat pack la verdad cerramos y ahora sí vamos a encontrar cosas por ejemplo hay un programita que es este spot spot tube que está en aur si no me falla la memoria vamos a tocar acá porque está buscando no se encontró el paquete no no está en spot tube tampoco bueno bueno ahí abritamos flat pack y buscamos spot tube pero por ejemplo a ver extremio parece que tampoco está bueno entonces me retractó no todo lo que necesiten lo van a encontrar en aur y ahora sí se activó el proceso de los ventiladores de la laptop están están más más fuertes y y se justifica porque hay algún proceso que está y es justamente el pack mac manager que está me está comiéndose peor loco de hecho están todos los núcleos al 100% miren cómo está en rojo acá obviamente me levanta la temperatura del sistema estábamos en 45 me la llevó a 91 o sea que acá hay algo con el gestor de pamac que no funciona gente así que bueno vamos a ir por por consola de hecho se colgó miren se colgó se colgó mal vamos a cerrarlo a ver si ahora se se calma o si se queda enganchado algún proceso algún proceso zombie que quede dando vueltas no hay automáticamente bajo la temperatura a 50 grados y está bajando debajo del uso del procesador a donde estaba que en 20 por ciento la memoria ram bajo también o sea el gestor de paquetes pamac no va algo algo está está trabajando de forma incorrecta y ahí ya se calmaron los ventiladores vamos a finalizar esta review vamos a ver qué tal se comporta gráficamente vamos a ver un videíto de youtube vamos a poner hd 4k a ver algún vídeo no voy a poner el audio para que no me para que no me no me genere algún inconveniente sí a ver vamos acá vamos a poner una resolución un poco más importante tengo una conexión tremenda que horrible así que por ahí si ven que hay tirones por ahí puede ser eso sí pero miren de cuesta de cuesta más allá de la conexión fíjense que la reproducción no es suave va de a tirones por ejemplo cuando probé cuerdos legacy con xfc la reproducción era era una un espectáculo sí es cierto que tengo acá una conexión mucho mucho más pobre pero miren no no vamos a llevarla a una resolución un poco menor bueno esto están viendo el problema de la conexión qué pena ahí está en esta resolución ya la cosa cambia completamente sí vamos a buscar un vídeo de blender a ver este lo vamos a poner en ah bueno está en 1080 este lo va a reproducir bien este era el que había usado yo con con la otra revisión lo vamos a poner en 4k 4k lo adelanto un poquito porque siempre si no se van a cansar de ver siempre la misma este vídeo vean lo entero es una es una belleza bueno está en 4k y la verdad que se desempeña maravillosamente recuerdan todo lo que tuvo que pelear este hombre por esa celda de energía y era solo para para su amigo y así es blender amigos miren de paso lo ven acá en los créditos una maravilla yo fue libre de primera gente yo fue libre de primera yo no lo sé usar a blender no no soy no sé animar pero qué cosa que me gustaría aprender algún día porque es una cosa de locos bueno el vídeo este de blender en 4k lo movió sin ningún problema sin ningún problema y el otro le costó un perú este pero bueno vamos a hacerlo de acá y ya vamos a ir a las conclusiones finales del vídeo porque no quiero que sea un vídeo demasiado extenso bueno amigos que quieren que les diga estoy contento porque como así les decía en un principio que manjaro para mí es una piedra fundacional en el mundo genio linux es ver que es una distro que sigue siendo tan confiable porque es muy confiable de manjaro es muy confiable como dije en el vídeo anterior yo no la usaría porque yo si tengo que apostar por estabilidad bueno me voy a la reina de las estabilidades que debe pero la verdad es un sistema que está se lo nota muy pulido se lo siente muy pulido si está está muy bien trabajado manjaro no 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 seamos malos innecesariamente cuando las cosas no funcionan hay que decirlas como por ejemplo le pasó con el gestor de software sigue con el gestor de paquetes pamac con la interfaz gráfica lo marco porque una persona que están sus primeros pasos y usa manjaro usa manjaro porque no quiere lidiar demasiado con el terminal este porque una vez si ya conocen la terminal bueno vayan a instalar desde ahí con pacman y se acaba el problema la verdad pamac que lo utiliza por ejemplo arco linux o no sé si en devor que no me acuerdo pero pamac si está tendría que funcionar bien tendría que trabajar decentemente para que una persona que no necesita o no quiere o no sabe usar la terminal pueden instalar su software desde ahí y como verán por lo menos en mi hardware me generó un comportamiento o trabajo de una forma extraña si detalle a tener en cuenta que quizás con una actualización dentro de muy poco problema se resuelve y se acabó la historia lo cierto es que es un sistema muy pulido muy lindo muy agradable y sigue manteniendo la filosofía manjaro y sigue está haciendo que manjaro este siempre ahí en el top si creo yo que está en un top no sé si top 5 o top 10 pero está en el top no no podemos negarlo es una distro importante y es una distro que viene haciendo las cosas bien digamos salvo detalles es una distro que la recomendaría yo por ejemplo a una persona que ya cansado de usar ubuntu cansado de usar no sé este por ahí quiere está en fedora o en open suce y dice bueno quiero probar otra cosa bueno ándate a manjaro y dar tus primeros pasos en el mundo arch y después de mañana o quizás ya terminemos en entrando de lleno en el mundo arch con una instalación por consola no lo sabemos así que amigos esto fue todo por el vídeo de hoy y les agradezco siempre a los suscriptores a los que comentan a los que le dan like porque eso nos ayuda un montón un montón nos ayuda de verdad a todos los creadores no a mí a todos los creadores de contenido la verdad que se agradece y tratamos de dar siempre lo mejor de nosotros para todos ustedes les mando un fuerte abrazo acá dejo las formas de colaborar con el canal y nos estamos viendo en el próximo vídeo acá en el canal de la garza resistente chau